Hoy día nos encontramos en la linda ciudad de Huánucu, porque ha habido el lanzamiento del camión volquete Gino ZS. Estamos primero con el jefe de la marca, por supuesto. Felicitaciones Juan Carlos Condori. Gracias Kike, buenas noches. Sí, aquí aprovechando la hospitalidad de José Carrión, director de nuestro concesionario autorizado Mopal. Hoy día, efectivamente, hemos hecho el lanzamiento oficial de nuestro camión para minería y construcción, el camión ZS. Nuestro camión ZS es el camión top de todo nuestro portafolio. Como lo pueden observar, nuestro camión es un camión para 41 toneladas de peso bruto vehicular. 450 caballos. Y de 450 caballos de potencia. Es una de las potencias únicas en el mercado en este segmento. Este camión ha sido desarrollado para nuestras pistas, para nuestras carreteras, para nuestra serranía, para nuestra minería. Efectivamente, podemos decir que este camión es fabricado en Japón. Sin embargo, podría decir que su partida de nacimiento se ha hecho en Perú. Porque de pronto, durante tres años, nuestros ingenieros de Gino Motors Limited han trabajado en las exigentes geografías del Perú. Viendo la altitud, viendo las pendientes, viendo todo lo que significa trabajar en Perú. ¿Cuánto se demoró ese desarrollo? Este proyecto se demoró un aproximado de tres años. Durante tres años se han hecho muchas pruebas de campo, muchos desarrollos, muchas mejoras en componentes. Y al final tenemos este hermoso producto. ¿Listo para Perú? Listo, configurado para Perú. Y que trabaje en Perú. Vamos a hablar ahora con José Carreo. José, bienvenido al programa Auto 2014. Felicitaciones por este lindo local en Hualloc. Ok, muchas gracias. Efectivamente, digamos, tenemos ahora la oportunidad de haber sido elegidos como concesionarios de Gino. Y ahora con el camión top de Toyota. El Perú embarca Gino. Eso nos ha enaltecido bastante. ¿Por qué? Porque en esta zona necesitamos así un vehículo fuerte. Con todas esas características modificadas, ya cumple una función muy esencial. Que es trabajar en nuestras cordilleras, en nuestras minas. Los señores constructores que tienen acá, digamos, bastante trabajo en las zonas muy agrestes. Cumple esa función y eso es lo que se requería. Yo estoy muy alegre, y la empresa inclusive, de tener esta clase de vehículos. Y puede comercializarlos y representar a una gran empresa que es Toyota en el mundo. Y Gino también. Ahora cumplimos también con los servicios de postventa. Tenemos un amplio taller donde podemos hacer servicios de todo lo que se puede requerir. Y el taller móvil, que es muy esencial para esta clase de vehículos. Para poder atender en el lugar donde estén. Y tenemos también camionetas de auxilio rápido. También como taller móvil. Y los repuestos también que se necesitan. Es por eso que nos hemos lanzado a este emprendimiento de este tipo de vehículos. Porque es lo mejor que hemos podido ver. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, felicitaciones y que se mejoren las ventas cada vez más y más. Gracias, Quique. Y señores empresarios dedicados a minería y construcción, confíen ustedes en este producto Gino ZS, que es un producto que les va a ayudar mucho en sus operaciones de minería y construcción en todo el Perú y a cualquier altitud del Perú. Y con el respaldo de Toyota del Perú. Así es, y con el respaldo de Toyota del Perú. Y con el concepto de soporte total Gino. Gracias.